Cuando te vi por primera vez Me sentí raro, no supe qué hacer Te vi sonriendo, jamás imaginé Que en tan poquito tiempo me iba a enloquecer Me pregunté qué pasaría Si diera todo por entregarte mi vida Quisiera hacer tu día a día Para quererte y darte lo que tú me pidas Me dijiste, no creo en el amor Que para ti todo era fantasía Con el tiempo te darás cuenta Que esto no es una mentira Y puro Eduardo Pérez, niña Me pregunté qué pasaría Si diera todo por entregarte mi vida Quisiera hacer tu día a día Para quererte y darte lo que tú me pidas Me dijiste, no creo en el amor Que para ti todo era fantasía Con el tiempo te darás cuenta Que esto no es una mentira 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 Quisiera ser tu día a día